En 15 hospitales del país se han adecuado áreas especiales para atender sospechosos y posibles casos de enfermedades respiratorias, entre ellas el coronavirus. Francisco Garcés recorrió las instalaciones del Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito. Aquí su informe. Aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, que es uno de los más grandes del país, se aplican todos los protocolos para atender pacientes con afecciones respiratorias graves. Dentro de esta unidad de cuidados intensivos existen 10 espacios, 10 habitaciones de aislamiento preparadas para atender cualquiera tipo de estas afecciones e inclusive a posibles pacientes con síntomas de coronavirus. Fausto Guerrero es el director de esta área crítica del Hospital Carlos Andrade Marín y explicó cómo funcionan estas áreas de aislamiento. Estas habitaciones tienen algunas características especiales. Tienen un sistema de ventilación propio, indiferente del resto de camas. Tienen un recambio de aire continuo, aproximadamente de 10 a 12 recambios de aire cada hora. Tienen filtros de alta eficiencia de filtrado de aire y tienen lo que se denomina presión negativa, que básicamente es una característica propia de esta infraestructura que hace que el aire que está dentro de las habitaciones se mantenga ahí y no salga hacia el resto de los pacientes ni a los pasillos donde está el personal trabajando. Además aquí en este hospital como en otros hospitales del país y de la ciudad se realizan procesos de capacitación tanto al personal interno y también a los pacientes para conocer los riesgos y sobre todo los mecanismos de prevención de enfermedades respiratorias y también del coronavirus.